Hola, buenos días, buenas tardes, donde quiera que te encuentres, yo soy Paola Rodríguez de aquí de México. Vamos a ver qué mensaje nos ponen para las almas de las familias en el aquí y ahora. Espero que mi mensaje te abrace, te ilumine, te llene de confort, donde quiera que estés. En el aquí y ahora, mensaje para las almas de las familias en el aquí y ahora, mensaje. Bueno, pues aquí nos llega la oportunidad, la oportunidad del amor, la oportunidad de convivir, la oportunidad de volverse a encontrar, de volverse a llamar. Aquí veo la divina y el divino masculino, quieren abrazarse, quieren volverse a ver, están siendo guiados por nuestro amado universo, el amor más bonito, más romántico. Aquí siento un divino masculino que está romántico, tal vez dice poemas, tal vez te mandaba canciones, está recordando, está observando. Estoy viendo en una visión de Yavu, como lo quieran llamar. Aquí, esta parejita se va a ver muy pronto, ya sea en París, veo la Torre Eiffel. Veo que van a estar dando un paseo, o se van a encontrar ahí, o se van a conocer. Alguien ya se conoció ahí, están esperando tener ese abrazo tan bonito, ese abrazo fraternal, ese amor, donde se jurara un amor eterno. Donde quiera que estén, no, no, nada más es eso. Puede ser que en cualquier situación el divino masculino le juró amor eterno a la divina, donde haya sido un parque, en el mar, bajo la luna, bajo las estrellas. Desde el primer instante que se reconocieron, aquí siento que hay mucho amor, el amor más bonito del mundo, ojalá que la próxima luna llena, estas parejitas, estas almas y amas gemelas se vuelvan a encontrar, tengan el triunfo, tengan la abundancia, tengan el confort, tengan la comunicación, el abrazo más bonito, donde se conocieron, el abrazo que se van a volver a dar por volverse a encontrar, el abrazo donde, les digo, se juraron amor eterno. Siento que este divino masculino está diciendo, ven a mis brazos, ven a mis brazos, cierra los ojos y siente como volamos, siente como somos nada más tú y yo, siente el abrazo más bonito, las caricias más bonitas, siente el calor de mi ser, siente como te toco mejilla con mejilla, siente el abrazo más bonito y más puro de mi ser, siente el abrazo donde nos unamos tú y yo, siempre vas a contar conmigo, siempre voy a contar contigo, pase lo que pase, pronto nos vamos a encontrar, pronto nos vamos a abrazar, pronto te voy a decir cuánto te amo, divina femenina, cuánto significas para mí, ojalá que este abrazo sea para jamás soltarnos, ojalá que así sea, que este abrazo sea el único, el más bonito, de un reencuentro súper bonito, súper fabuloso, ojalá que todo lo bueno lo siga y se quede con ustedes y que ya pronto sea esta unión, esta unión, esto que están esperando, ojalá que los ángeles, nuestros guías espirituales los guíen para que se encuentren donde quiera, en cualquier camino, en cualquier situación, en el que se vean y se vuelvan a enamorar uno del otro, ya sea en lo terrenal, porque yo creo que este amor es eterno, es para siempre, viene de vidas pasadas, viene de siglos, desde la eternidad, y ojalá que así sea, pasa bonito día, bonita tarde, donde quiera que te encuentres, si quieres una lectura conmigo, me puedes mandar un mensajito, y de verdad de todo corazón, gracias por sus bonitos comentarios, y ojalá que todos estén bien, gracias.